Tenemos a continuación la intervención del licenciado Héctor Astudillo, gobernador constitucional del estado de Guerrero. Ciudadano, licenciado Andrés Manuel López Obrador. En mi carácter de gobernador constitucional del estado de Guerrero, quiero expresarle a usted la más cordial bienvenida aquí a Guerrero, a Tlapa, señor presidente. Quiero compartir con todos los presentes la alegría, la emoción de que usted haga su primer visita a Guerrero y que sea aquí en Tlapa, en el corazón de la montaña. Aquí, donde hay, por supuesto, hay pobreza, hay riqueza en nuestra gente. Amigas, amigos de Tlapa, de la montaña. Hay que portarnos bien. Ya acabó la campaña. Ahora es el gobierno y tenemos que ser respetuosos de las autoridades. Juárez, no se resuelve nada a gritos y a sombrerazos. ¿Qué decía Juárez? Todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza. ¿Nos vamos a portar bien? ¿Vamos a escuchar con respeto al ciudadano gobernador del estado de Guerrero? ¿Sí o no? A ver, que levanten la mano los que no quieren que hable el gobernador. Bájenla. Que levanten la mano los que quieren que sí hable el gobernador. Es un empate. Va a terminar de ofrecer la bienvenida el gobernador de Guerrero. Me canso, canso. Gracias, señor presidente. Quiero comentarle a todas y todos ustedes que desde que el ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador fue el triunfador en las elecciones del primero de julio, fui uno de los primeros que expresé mi más amplio reconocimiento y le desee el mayor de los éxitos. Lo hago ahora como presidente de los Estados Unidos mexicanos. El gobernador Héctor Astudillo no es conflicto, es solución. Y cuente usted conmigo para que usted gobierne bien este país, que no es nada sencillo. Muchas gracias. ¡Que viva Guerrero!